Bienvenidos al sorteo de Lotomanía 540, gracias a Lotería de Guatemala, donde tú puedes convertirte en el próximo millonario. Muy buenas noches Guatemala, feliz viernes, bienvenidos al sorteo número 30 de Lotomanía 540 de Lotería de Guatemala. Hoy es el día en el que tú puedes cambiar tu vida y la de muchos chapines con Lotomanía 540. La Lotería de Guatemala en la que puedes confiar y ganar un millón de quetzales diario. Todos tenemos nuestro día de suerte, ya hay muchos ganadores, así que filas a jugar por un millón de quetzales y muchos premios más. Compra tus tickets en nuestros puntos de venta autorizados o como lo hizo la gran ganadora del millón de quetzales, comprando en nuestra página web www.loteriadeguatemala.com.gt, escoge 5 números de 40 y ve este sorteo en vivo todos los días, tú puedes ser el próximo millonario. Con la Lotería de Guatemala no solo ganas super premios, también ayudas a la implementación de proyectos sociales a beneficio de todos los guatemaltecos. A través de Lotería de Guatemala y Fundación Siembra Bien, cada ticket que compras cuenta para desarrollar más proyectos sociales. Así que a jugar, ganar y ayudar. En nuestros senos acompaña el licenciado Daniel Emilio III Contreras como representante del Ministerio de Gobernación para dar fe y legalidad de nuestro sorteo. Atentos, muy atentos entonces, porque empezamos a jugar. En este momento la tómbola suelta todas esas pelotitas y las empieza a revolver con todos esos números de la suerte que ustedes en casa han elegido. Les deseamos la mejor de las suertes y te recuerdo que Lotería de Guatemala es la única lotería que te permite elegir tus propios números. En este momento la tómbola nos da la primer pelotita con el número... El número 32. En este momento tú puedes revisar en tu ticket y si lo tienes, pues qué suerte. Vamos rápidamente con la siguiente pelotita. Con el número... Estén súper pendientes ahí en casita. Y la tómbola nos da la siguiente pelotita con el número 12. Si lo tienes, muchísimas felicidades. Te recuerdo que con tan solo 5 quetzales puedes adquirir tu ticket en cualquier punto de venta autorizado o a través de nuestra página web www.loteriadeguatemala.com.gt Tenemos ya a la vista la tercer pelotita con el número 1. Estén súper pendientes y te recuerdo que puedes adquirir tu ticket en cualquier farmacia. Farmacia Galeno, Cruz Verde, Super 24 y demás. Tenemos ya a la vista la cuarta pelotita. Y la tómbola nos indica en este momento con el número 39. En este momento les invito a que estén súper pendientes porque el número de los números que te puede convertir en ese millonario. Y es el número... ¡Qué emoción! El número 16. Repasamos rápidamente esas pelotitas para que ustedes en casa puedan revisar la primera pelotita con el número 32. El número 16. 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 ¡Muchas felicidades a los ganadores! Recuerda que si acertaste los 5 números te ganaste el millón de quetzales. Pero te cuento algo increíble. También puedes ganar acertando 4 y 3 pelotitas. Y sí, con dos aciertos puedes ganar un nuevo boleto gratis para participar en cualquier próximo sorteo. ¡Qué emoción! A todos los guatemaltecos los invitamos a seguir participando. Pueden comprar sus números en puntos de venta autorizados como aparece en pantalla o desde la comodidad de su casa, desde su móvil o computador a través de nuestra página web www.loteriadeguatemala.com.gt donde encontrarán además de este muchos otros juegos divertidos. Y no olvides que Lotería de Guatemala te trae también un tirito de la suerte. El único raspable en Guatemala con más oportunidades de ganar hasta 250.000 quetzales al instante con solo raspar. Así que no olvides, raspa y gara con un tirito de la suerte. Soy Pamela Valdés y les deseo muy buena noche. Gracias por acompañarnos en el sorteo de Lotomanía 540 de Lotería de Guatemala. Te esperamos mañana para que puedas convertirte en el próximo millonario.